Quiero comentarles que hoy me encuentro en mi servidor de Minecraft Pero les voy a estar mostrando la nueva modalidad que hemos agregado en mi servidor Ya que mucha gente literalmente mantenemos una media de 30 a 50 personitas diarias Todos los días literalmente el servidor le está yendo demasiado bien En el cual hasta la gente se logra comprar rangos La modalidad que les quiero mostrar a todos ustedes es Survival Legends Survival Legends es una modalidad en la cual nosotros podemos entrar Y literalmente bueno, todos nos estamos viciando en esta modalidad Ya que al entrar te pide que te pongas un texture pack Primero que nada quiero mostrarles que el servidor, bueno al entrar a la modalidad Tienen sonidos ambientales Tienen bastantes sonidos en el cual nosotros si por ejemplo lo que podemos hacer ahora Es cambiar de arma, miren Tiene un sonido cada vez que cambiamos de armas Cada vez que cambiamos de herramientas tiene un sonido, vale Y le voy a explicar un poquito a la gente que no entienda de Survival Yo tampoco entendía pero he aprendido a jugar gracias a la gente del directo Al poner Barra Warps tienen Acá tienen los encantamientos Acá ponen las skills Acá tienen recompensas que literalmente casi, bueno Aquí pueden reclamar las recompensas diarias, vale Acá pueden pedir las recompensas que ustedes pueden pedir todos los días cada vez que se conecten Después tenemos el War Subasta En el cual ustedes pueden subastar alguna armadura, alguna espada, algún item Y bueno Después acá tenemos la cafetera Que en la cual no sé si nosotros nos tepeamos Le va a enseñar un truquito después de esto Usted al dar el clic derecho a este NPC Le va a aparecer un menú en el cual ustedes pueden craftear estas cositas Por ejemplo la Coca-Cola Que al craftearla te va a dar 2 de muslo de comida Te va a dar saturación de 5 Y te va a dar fuerza 1 por 30 segundos Usted al venir al Warp RTP creo que significa Bueno para teletaportarse Le dan al NPC que está aquí Y le va a salir un menú Ustedes pueden tepear a un mundo normal Al Nether o al portal de Lend Yo le voy a dar al normal para mostrarles un truquito Miren gente acá me encuentro en mi survival Bueno mejor dicho en lo que es en mi casita Acá tengo una zona de pesca que le quiero mostrar un truquito Que ustedes al pescar Usted al pescar gente Van a obtener cofres Esos cofres ustedes van a poder abrirlos Y van a obtener estos cubitos de hielo Tazas, saborizantes, colorantes Y todo esto van a poder hacer ese crafteo en la cafetería Y van a poder obtener los efectos que le de Lo que ustedes crafteen en la cafetería Gente quiero comentarles Antes de que comencemos con el video Bueno les quiero mostrar que este es Tour Pack Bueno es un Shader mejor dicho Para la gente que quiera tener este Shader Para jugar en el servidor mío Para venir a jugar en mi servidor Le voy a estar dejando posiblemente el link en la descripción Cuando lleguemos a la metita de 115 likes Y le voy a estar dejando este texture pack Estos Shaders Para que alguno que quiera jugar en el sur Con estos Shaders Quiero que vean que se vea hermoso Precioso Muy lindo Así que bueno gente Sigamos con el video Tu te tienes que ir muy lejos Y lo que tienes que hacer Te recomendaría que esto lo hagas En el bar Warps Hay misiones Tu entras al Warps Misiones Vale Una vez que tu vengas al Warps Misiones Le das a este aldeano Y acá puedes ver las misiones Para que tu puedas aumentar de nivel Y así puedas conseguir dinero Y acá puedes ver la llave que tu consigues Al pescar Por ejemplo vamos a hacer la de pescar Pichamos esa misión Y vamos a A lo que es mi home Bueno Barra home casa Ya saben que para comprar las protecciones Lo único que tienen que hacer Es poner Barra PS Y acá le salen los precios De las protecciones Que ustedes pueden conseguir Al pescar ustedes van a conseguir un cofre Ya voy a tratar de conseguirlo Y mientras tanto Vamos a estar haciendo La misión del pescado Vamos a ver si logramos conseguir esta misión Lo más rápido posible Para que les muestre Bien Gente Acabo de conseguir el cofrecito Miren Al pescar Creo que acaban de ver Que al pescar conseguimos este cofrecito Ustedes le dan clic derecho Y le dan a este botón Ustedes al darle al botón Le va a salir este menú Donde van a obtener Esas cositas Que literalmente necesitamos Para hacer el crafteo En la cafetería Después quiero contarles Que miren Si se dan cuenta Tengo como Speed 3 Miren Si se dan cuenta Tengo Speed 3 Y esto lo pueden conseguir Haciendo también las misiones En el cual yo he conseguido Creo que de esta forma Se lo consigue haciendo Lo de exploración Mira Este caminas Bueno no me dicen En realidad 100 bloques 200 bloques Este ya tengo 10.000 bloques Si yo pillo este trabajo Debería ir al Warps RTP En el cual nos podríamos tepear El mundo normal Cuando ya pida muchos bloques Les recomiendo el nether Ya que literalmente pueden morir Porque los mobs Si se dieron cuenta Tienen niveles Ahora les voy a estar mostrando No sé si prestar atención Hace ratito Pero los zombies Los esqueletos Las arañas Cualquier clase de bicho Tiene su nivel Así que lo que esto va a consistir Es que tengan cuidado Con intentar interactuar Con los bichos Porque literalmente Quitan mucha vida Dependiendo el nivel Que tengan Eso sería una de las partes Más importantes Y cosas que deberían saber La gente que venga a jugar En mi servidor de Minecraft Y bueno Para las personas que lo sepan Recuerden que en este servidor Manteremos las modalidades Que les voy a estar mostrando A continuación Para la gente Que no se va a jugar Survival Le voy a estar mostrando Un pequeño tutorial De como comenzar a jugar Survival En mi servidor Bueno van a comenzar Con un quito ustedes Y lo que tienen que hacer Es primero esto Les recomendaría Que pongan Barra Shops Que es para pedir El primer trabajo Yo les recomendaría Pueden pillar un trabajo El que ustedes quieran Elegir este trabajo Primero Quitarlo Y elegir este De quitarlo Y elegir este Y quitarlo Yo les recomendaría El que más hagan El de exploración El de minación El de cazador Obviamente El de pescador Puede servir mucho Esos son los trabajos Que te van a dar dinero Para que tú puedas poner Barra PC En el cual vas a poder Comprar la protección De tu base Después que compres La protección de tu base Vas a poner warps Bueno Te vienes acá a la izquierda Que está la teletransportación Te teleportas A un lugar Donde a ti te parezca bueno Te parezca cómodo Y vengas A hacer tu base Tranquilamente Mira acá encontré Este lugar Mira para la gente Que vea este video Le voy a dejar Las coordenadas Bueno aquí están saliendo Las coordenadas Te voy a estar dejando Un cofre Vale Te voy a estar dejando Un cofre A ver déjame ver Si lo puedo dejar acá Mira te voy a estar dejando Un cofre En este coso En este lugar Quiero que vean El efecto al picar la madera Quiero que vean El efecto al picar la madera Bueno vamos a ver El efecto de este lado Miren el efecto Que hace la madera Al minarla Eso es bueno Es una cosa visible Más que nada Es buenísima A la gente le puede gustar Le voy a estar dejando Un regalito Para la gente Que vea el video Donde está la cama esta Le vamos a poner Acá le voy a estar dejando Un cofre Con un regalito De espadachín Es bastante OP este kit Vale Quiero que pues La gente que lo agarre Me lo agradezca Dejando un like Un comentario Y que active la campanita Vale Así que yo quiero Que la gente Que agarre este coso Las coordenadas Están saliendo aquí arriba El que se dé cuenta La va a agarrar rápido Le voy a estar dejando Ese regalito Para la gente Que se conecte Y lo agarre Eso sería lo primero Ustedes que consiguen cosas Pueden ir a hacer las minaciones Cuidado gente No usen hacks Porque literalmente Estoy baneando Permanentemente A la gente Que la chité en mi servidor Así que bueno gente Ahí tienen un pequeño regalito Como bienvenida A la gente Que comienza a entrar A mi server Obviamente recuerden Que no es la única modalidad Que tenemos abierta Próximamente vamos a abrir Muchas modalidades más Así que bueno Y ya tener el trabajo Ya al tener el barra PC Que es para comprar la protección Y al tener tu base Ya creo que tendrías que saber Que hacer las misiones Serían los secundarios Para conseguir un nivel Plata Experiencia Y conseguirte Ponerte obviamente Full protección Para que pues Seas un poco peo Y no te maten Recuerda que los usuarios Te pueden matar Cualquier cosa Los TP kills Son ilegales Son baneos de quizás De más de 10 días Así que tengan cuidado Con hacer cosas ilegales Cualquier cosa Pueden entrar al Discord Pregunta que cosas son ilegales Y que cosas son no ilegales Así que gente De verdad Muchas gracias por el apoyo De los últimos videos Y ahora si Nos despedimos con el video